Ya han comenzado los trabajos de puesta a punto de las cuatro zonas de juegos infantiles en el paseo marítimo. Según ha explicado el alcalde, José María García Urbano, era necesario acometer la sustitución de los elementos y aparatos de ocio que estaban deteriorados por el uso y el paso del tiempo. Entre otras cosas, se instalará un nuevo suelo de caucho continuo y con diferentes colores. La ciudad tiene que mejorar en todos sus aspectos, no solamente en arreglo de calles, en pavimentación, en preparación de las playas, en jardinería. También estas zonas recreativas, estas zonas de niños, que la verdad estaban bien, pero llevaban muchísimos años. O sea, estaban bien en el concepto, tienen un buen tamaño, están muy bien ubicadas en el paseo marítimo, pero tienen muchos años y ya estaban realmente deterioradas. El plan de trabajo previsto por el consistorio prevé hacerlo por tramos, de manera que no se verá interrumpido el uso del resto de las instalaciones. Que se van a ir sustituyendo por tramos, para que se puedan ir utilizando, mientras el resto es una inversión importante, son casi 70.000 euros lo que el ayuntamiento destina a esto, pero los chicos y chicas, nuestros vecinos del futuro, pues se merecen tener un parque como Dios manda. Otra novedad será la instalación de juegos infantiles adaptados para niños con minusvalía física en cada una de las cuatro áreas de ocio. Lo que hemos aprovechado es la sustitución de estos aparatos y se van a poner en cada área uno adaptado a chicos con discapacidad física. Esa aspiración que teníamos en la ciudad, que también esos chicos o chicas que tienen algún problema de movilidad puedan tener columpios adaptados, pues aprovechando esta inversión se van a colocar varios. Los trabajos se han adjudicado a una empresa especializada en este tipo de actuaciones.